No puedo gustar a todo el mundo, no soy una croqueta. Vosotros todavía no usáis las redes sociales con vuestras cuentas, o eso espero, pero sí que tenéis acceso a ellas a través de vuestros hermanos mayores, de vuestros primos, de vuestra familia, de vuestros padres, y al final está muy divertido y está muy bien pasárselo bien con unos filtros, con unos bailes, pero la imagen física no lo es todo. Lo importante es labrarse por dentro, porque si tú eres bonita por dentro, vas a ser bonita por fuera. Comida. Porque si publico comida es porque estoy comiendo. Al final pienso que tengo un altavoz tan importante y que hay tanta gente escuchándome que me quedo por esto, porque se puede llegar a muchísima gente y puedes ponerles la semillita del buen rollo y de contribuir a cosas maravillosas. Entonces yo creo que las redes sociales son muy positivas y tenemos que quedarnos con eso. Lo que publico lo pienso y digo, ¿esto mañana lo subiría también? Sí, pues lo subo. Y ya está. Solo pondría los datos que sean súper necesarios. Súper necesarios, en plan, pues el nombre y el apellido y si acaso el segundo apellido para que sea un poco más difícil localizarte. O sea, es que no se me ocurre la gente que está publicando todo el rato que no está en casa. O sea, es que le estás diciendo a la gente, hola, mi casa está vacía. Es que, ¿por qué se hace eso? Una vez que yo entendí que la gente que se mete contigo y que la gente que dice más barbaridades es la gente más gris, es la gente más triste, es que en el fondo me dan pena. Entonces yo me encantaría juntarme con esa gente y darles abrazos. Es que las publicaciones que te recomiendan en función de tus gustos son un rollo, porque en el fondo te están cerrando tus gustos. Es como, a mí me gusta Harry Styles, vale. Entonces me llegan todo el rato publicaciones de Harry Styles, pero es un rollo, porque también me estoy perdiendo a Miley Cyrus, a Aitana, me estoy perdiendo a otras cantantes muy buenas. Es como el filtro burbuja que tenéis vosotros publicado en Amibox, que lo explica muy bien. Al final te hacen una burbuja y entonces tú no sales de esos gustos que se supone que son los tuyos. Porque a lo mejor le has dado me gusta a una publicación porque es el perro de tu amiga. Y entonces como es el perro de tu amiga que sabes que ama a su perro, ahora nada más que te salen perros. Pues hombre, que también me gustaría ver gatos. Y al final pues es un rollo porque claro, te dejan aquí en una burbuja y no te dejan expandirte y ver el resto del universo que tiene muchísimas opciones muy buenas. Las redes sociales tienen muchísimas cosas positivas, muchísimas cosas positivas. Nos conectan, nos permiten llegar a sitios en los que sería imposible estar, vivir cosas en el momento, un concierto que esté ocurriendo ahora mismo en Nueva York, si alguien lo está subiendo en un stories lo podemos ver. Las redes sociales también son muy guays, pero tienes que tener cuidado. Lo importante es saber utilizarlas y saber utilizarlas para hacer el bien.